Así es, y para hablar de este tema, estilos de vida en cáncer, le damos la bienvenida al doctor Mario Rivera Sepúlveda, él es médico oncólogo, un gusto tenerlo, nuevamente mira plena, ¿cómo está doctor? Gracias por la invitación, disfrutando de la vida como siempre. Gozando de la vida, así tiene que ser, ¿verdad? Todos los días. Y el lunes también. Sobre todo. Porque el lunes como que es el día feo de la semana, el patito feo. El patito feo, pero no, con ánimo, con mucho ánimo. Con ánimo, con optimismo, como debe ser. Así es. Y hablando temas de salud, el día de hoy, bueno, mencionaba que ya entramos en el mes patrio, ¿verdad? Así es, sí. Y estamos resaltando todas las cualidades que tiene nuestro país, las características de los mexicanos, pero hay que hablar también de nuestro estilo de vida y cuál estilo de vida nos puede tener en un factor de riesgo también como para padecer cáncer. Pues así tan sencillo como tres. El tequila, la comida, la obesidad, que tenemos el primer lugar mundial en obesidad, y el sedentarismo. Son tres factores que tenemos que cambiar obligatoriamente en calidad de ya. Y es un excelente momento para iniciarlo, ¿verdad? Sí estoy totalmente de acuerdo en que celebremos nuestras fiestas patrias, menos alcohol, menos carnes, menos comida en general, y más actividad física. Realmente la Organización Mundial de la Salud, totalmente ajena a los intereses de nuestro país, sino a los intereses de salud a nivel mundial, tiene una serie de recomendaciones que se hacen a nivel mundial, pero específicamente en Europa, donde más se está apoyando esta idea, pues para que tengamos un mejor estilo de vida y disminuyan los riesgos de cáncer. ¿Y qué es lo que señala? Son cosas bien simples, yo creo que hasta trilladas, si se quiere decir, que todos conocemos, pero tenemos que repetirlas. Número uno, no fumar y tener un ambiente libre de tabaco en nuestra casa y en nuestra área laboral. Dos, movernos más, ejercitarse. Mínimo 20 minutos al día a paso rápido, o que sintamos que nuestro corazón se agita un poco, ¿verdad? Que tiene un esfuerzo. Dejar el carro más lejos en el supermercado, caminar un poquito más, no buscar el primer estacionamiento, agacharse más, levantarse más, es decir, moverse más en general, evitar el sedentarismo. Tres, evitar todos aquellos alimentos que nos engordan, los azúcares en general, las grasas, las tortillas de harina, el propio alcohol, y aumentar en nuestra dieta los elementos como las fibras, las verduras, las frutas frescas, el agua natural, que redundan en la reducción de peso, que ese es otro factor, independientemente de que la dieta en sí misma es importante, hay que bajar de peso, el peso por sí mismo aumenta el riesgo de cáncer, especialmente en las mujeres. Cuatro, muy importante, se inscribe la vacuna, el virus del papiloma humano y de la hepatitis B, como factores protectores contra el cáncer cervicuterino y el hepatocarcinoma. Se recomienda ya su aplicación mundial con toda la controversia que hay en el mundo. Sí le iba a preguntar esto, porque hubo controversia en cuanto a la vacuna contra el BPH. Sin embargo, los nuevos alineamientos dicen que son notablemente mayores los beneficios que los riesgos, siempre hay riesgos en todo. Entonces sí se recomienda desde niñas, ¿verdad? Desde niñas, especialmente a las mujeres, la vacuna contra el virus del papiloma humano, y en general a toda la gente, la vacuna contra la hepatitis B que desarrolla el cáncer del hígado. Otro factor es evitar en nuestros ambientes laborales la exposición a radiaciones. Es imposible que evitemos las emanaciones subterráneas de radón, en aquellos lugares donde hay mucho radón. No sé exactamente aquí en Mexicali, pero creo que sí tenemos bastante radiación de la profundidad. Lo que sí sabemos es que tenemos mucha radiación solar, entonces evitar exponerse innecesariamente al sol y sobre todo evitar exponerse a las cápsulas que nos dan ese colorcito playero. Las cápsulas de bronceado. Exactamente, son carcinógenas y la exposición prolongada del sol también. Sombrero, lentes oscuros, cuello tapado, manga larga, y evitar exponerse en las horas pico de sol de las 12 a las 4 de la tarde, ¿verdad? Preferentemente. Sabemos que hay gente que por su trabajo lo tiene que hacer, pero la recomendación es evitar el sol. Son fundamentalmente esas, el uso de estrógenos innecesariamente y sin supervisión médica en las mujeres. ¿Y cuándo se usan así de manera innecesaria? Es bien común que las mujeres copien la receta de su comadre. Estas pastillas son realmente buenas, se me quitan los bochornos, se me reguló la regla, te la recomiendo mucho. No es que sea innecesaria, es que a lo mejor no es la indicación precisa para esa mujer. Entonces, no estamos en contra del uso de las hormonas cuando corresponden, ya sea de anticonceptivos o para manejar los achaques de la menopausia, pero siempre bajo supervisión médica. Tiene que ser personalizado, ¿verdad? Porque además hay muchos tipos de hormonas que van de acuerdo a la mujer y además en diferentes graduaciones, más intensas o menos intensas, hay sustancias muy ligeras que ayudan a quitar los bochornos también, o también cambios de actitud en el estilo de vida, el ejercicio, por ejemplo, dormir bien, también ayuda a la reducción de los bochornos en las mujeres. Y otro punto es que las mujeres se hagan su papá Nicolau, se hagan su mamografía, y hombres y mujeres, bueno, hombres, el estudio de cáncer de próstata y la colonoscopía en ambos sexos para la detección de cáncer de colon, que va en incremento. ¿Eso a partir de qué edad? De los 50 años. De los 50 años, hombres y mujeres. La colonoscopía y obviamente en los hombres el antígeno prostático, el ultrasonido prostático y la revisión de la próstata. ¿Eso a qué edad? A los 50, de los 50 en adelante. Sin embargo, recordemos que hay grupos de excepción. Aquellas gentes donde tienen mucho cáncer en su familia, especialmente cáncer de colon, de mamá, se adelanta hasta 10 años y en algunos casos hasta los 20 años de edad estos estudios. Son las excepciones, pero el grueso de la población a los 50 años de edad se tiene que hacer estos estudios. Bien, doctor. Entonces, aquí estamos viendo el estilo de vida y esto por la OMS y es lo que puede evitarse. Así es. En algunos casos. Sí, claro. La exposición al sol, por ejemplo, el dejar de fumar. Son cosas que podemos hacer como personas sin más preparación, sin acudir con ningún médico, sin tener los factores genéticos. En los factores genéticos no podemos hacer nada. Simplemente nos tocaron estos genes y estos genes van a convivir con nosotros hasta que nos toque retirarnos de este mundo. Y ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos modificar nuestros hábitos de vida. Y es muy agradable, ¿eh? Es muy agradable ver cómo pierdes peso, cómo ganas fuerza al hacer ejercicio. Condición física, que no te agitas tanto. Que la gente diga, oye, qué bien te ves. Entonces, exactamente, entonces, no solamente es mejorar la autoestima, es sentirse bien, prolongar nuestra vida y sobre todo prevenir el cáncer. Doctor, mencionaba también el dormir bien, que sabemos que nos trae muchos beneficios. Simplemente el estar descansados tienes un mejor ánimo. Así es. Pero relacionado con el cáncer. Bueno, acuérdate que el sueño significa descanso, pero significa regulación de tu estado hormonal. Durante la noche nuestro cuerpo físico descansa, pero nuestro metabolismo se regula. Entonces, se nos reacomodan las hormonas, se nos relajan los músculos. Y ese reacomodamiento hormonal nos da más energía para seguir al día siguiente y hacer ese ejercicio que nos da flojera hacer. Nos da la capacidad de reflexionar sobre lo que vamos a comer y no comer impulsivamente. Nos da la capacidad de reaccionar ante la tentación del tabaco, del alcohol. El alcohol, se me olvidó mencionarlo, también es un factor carcinógeno. Que ahorita decía, sí, el tequila, pero bueno, lo decía el tequila porque estamos hablando de los estilo de vida de los mexicanos, pero es el exceso de alcohol cualquiera. Así es, se recomienda, así dice casi textualmente. Recomendamos la reducción de las bebidas alcohólicas y si es posible, la abstención total. Aquí entre los escritos que yo tengo información, que ahorita vamos a emplearlo, si se queda con nosotros. Sí, gracias. Habla de eso, de las mujeres pueden tomarse una copa al día y los hombres dos o nada. Bueno, la recomendación de la OMS es nada, pero sabemos que por la forma de socializar o por el gusto personal, pues siempre buscamos alguna bebida para convivir. Y de todas las bebidas, la más socializable es el vino, es la menos dañosa, una o dos copas de vino, que no es lo mismo que una o dos dosis de tequila o de whisky, que son alcoholes más elaborados y más tóxicos para el hígado. Inclusive se dice y se promueve el vino tinto para evitar problemas cardiovasculares. Así es, problemas cardiovasculares, una buena energía, un buen sueño, una copita de vino en la noche o con la comida, ¿verdad? Pero bueno, una copa es una copa, no es la botella. No las copas estas grandes. No, la copita promedio. Porque ya todos lo hacen más grande, ¿no? Así es. Entonces, como una taza de café, pero luego hay unas tazotas. Así es, súper gigante. Hay que ver el tamaño. La copa promedio. Bien, se queda con nosotros, doctor. Vamos a responder también algunas dudas que ustedes puedan tener. Recuerden que nuestros teléfonos están para atenderlos, estamos para escucharlos. 5-56-14-36-556-12-17. Si tiene alguna pregunta para el doctor Mario Rivera Sepúlveda. ¡Gracias! Gracias.